...muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo... ...esto es Teguise... ...en la isla de Lanzarote... ...la villa de Teguise, o simplemente llamada Teguise... ...esta fue la antigua capital de la isla... ...desde la primera mitad del siglo XV... ...hasta la segunda mitad del siglo XIX... ...años 1852... ...cuando pasó el testigo a Recife... ...es uno de los siete municipios... ...que conforman el territorio de la isla de Lanzarote... ...siendo el más extenso... ...con una superficie de 263 kilómetros cuadrados... ...situada en el noroeste de la isla... ...en el interior del mismo municipio... ...a los pies de la caldera de Guanabe... ...se halla la capital municipal... ...la villa de Teguise... ...es una de las villas más antiguas de Canarias... ...la villa de Teguise se ha convertido... ...en uno de los pueblos más bonitos de España... ...además está declarado conjunto arqueológico-histórico-artístico... ...ya que se conserva un conjunto de edificios... ...de gran valor histórico... ...pudiendo destacar... ...el Castillo de Santa Barba... ...el Palacio Espinola... ...la antigua Iglesia de Guadalupe... ...y el Convento de San Francisco... ...la Plaza de la Constitución... ...también se la conoce como Plaza de San Miguel... ...es el centro neurálgico del pueblo... ...se encuentra rodeada de importantes edificios... ...como la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe... ...la Casa Museo del Tímulo... ...la Cilla, etcétera... ...ven a descubrir Teguise... ...la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe... ...fue fundada en la primera mitad del siglo XV... ...como un sencillo templo... ...la edificación a lo largo de la historia... ...ha sufrido saqueo, incendio y destrucción... ...del santuario podemos destacar su torre... ...de piedra roja y negra... ...coronada por un campanario... ...la cual es visible prácticamente desde todo el pueblo. La Casa Museo del Tímulo... ...se encuentra en el Palacio Espinola... ...espacio museístico... ...donde aprenderás y verás la historia... ...de este peculiar instrumento... ...de la cultura tradicional de Canary... ...el Tímulo... ...el Palacio Espinola... ...edificado entre 1730 y 1780... ...por José Feo Peraza... ...en el año 1974... ...el Palacio pasó a ser propiedad... ...de la Sociedad Unión de Explosivos... ...Río Tinto S.A... ...lo restauraron... ...devolviéndole su esplendor... ...en 1984... ...el Ayuntamiento de Teguise lo adquiere... ...convirtiéndolo en una casa museo... ...en 2011... ...vuelve a ser remodelado... ...para ser la sede de la Casa Museo del Tímulo. El Convento de Santo Domingo... ...Ayuntamiento y Templo Domínico... ...fundado a principios del siglo XVIII... ...en una iglesia ya levantada... ...en el siglo XVII... ...este templo fue la iglesia conventual... ...de la Orden de Santo Domingo... ...todo el conjunto formaba parte... ...de una donación del Capitán... ...Gaspar Carrasco Rodríguez... ...la iglesia ha pasado a ser una galería de arte... ...donde se llevan a cabo exposiciones temporales... ...aún conserva su retablo principal... ...dedicado a Nuestra Señora de Grado. Esto es Lanzarote. El Convento de San Francisco... ...en el año 1588... ...Gonzalo Argote manda edificar un complejo religioso... ...convirtiéndose en el primer convento establecido... ...de la isla de Lanzarote. La iglesia pasa a ser un objetivo militar... ...y víctima de varios saqueos e incendios... ...los monjes franciscanos que estaban asentados en Famara... ...a principios del siglo XV... ...en una zona de ataque de piratas... ...se trasladan a Teguise... ...y custodian el convento... ...hasta el año 1835... ...actualmente del Convento Franciscano de Teguise... ...sólo se conserva su iglesia... ...un templo que estuvo dedicado a Nuestra Señora de Miraflor... ...hoy acoge el Museo Diocesano de Arte Sacro. Suscríbete a nuestro canal... ...y dale a la campanita... 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 ...y dale a la campanita...